Lucy, Lucy, Lucy. Dime, dime, dime. Reto de ti. Mira, estamos aquí en este parque, que siempre te gusta venir aquí mucho, ¿no? Sí. Cuidado. Vale, pues te voy a retar, ahora que estás ahí colgada, a que tengas que tocar esta barra tres veces, ¿vale? Vale. Venga, bájate y descansa un poquito y lo intentamos ahora, ¿vale? Wow. A ver, tienes que estar aquí colgada, ¿vale? Y tocar esto. Otra vez, volver, exactamente, como si fueras abdominales, ¿vale? Venga, enganchate y vamos al lío. ¿Estás preparada? Sí. En tres, dos, uno, venga, cuélgate. Vale, súbete, sube. ¿Ya? Ya, cuando quieras, bájate. Venga, ya, si tienes que tocar esa barra, venga, empezamos. Tres, dos, uno, uno, venga, bájate. Dos, bájate. Tres. ¿Puedes hacer más? Tres. Cuatro. Perfecto. Porque si no me he quedado todo porque si me voy a dar la rodilla. Vale, venga, el reto conseguido. Mira, si este vídeo llega a 2.000 likes, ¿qué te parece hacer 7? Muy difícil. 1.000 likes y hace 7. Venga, vale. Venga, vale. Venga, vale. Venga, vale.